Lo que para esta niña es un sueño, para las empresas es una realidad. Y para el Gobierno de la República es un compromiso. Seguir apoyando a la industria del turismo en la generación de empleos. La energía mueve a la industria. La industria genera más empleos. Los empleos consolidan el desarrollo de México. Gobierno de la República.